Hoy platicaremos que se estremece el futuro legal de Rosario Robles, pues resulta que le negaron el amparo, te diré cuáles fueron las razones, también veremos las ridiculeces que han aparecido, decía la señora que no tenía dinero, que solamente le quedan 20 mil pesitos ahorrados, sin embargo, si tuvo dinero para poder pagar o ofrecer el amparo, más de 70 mil pesos, a caramba, apareció dinero de la nada. Veremos cómo han estado saliendo cómplices, cómo era su modo de cometer o de tapar las fechuarías, junto con las diversas reacciones que se han generado en redes sociales y nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Semana Negra para Rosario Robles, cada vez está más cerca del bote. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Seguramente muchas personas estamos contentos y felices de que esta malandrina, esta malhechora, esté cada vez más cerca del bote. Creo que sirve como ejemplo para que a todos los políticos, sean del gobierno federal, estatal o municipal, vean el ejemplo de lo que le va a pasar a Rosario Robles para que no se les haga fácil andar encajando el colmillo en los recursos públicos. El día de hoy vamos a analizar varias de las contradicciones que tiene Rosario Robles en su pasado, en su presente. Sin embargo, de forma rápida me gustaría también que viéramos que ya le negaron el amparo y que a esta funcionaria, que por cierto, antes de mostrarles esta nota, a mí me parece sumamente reprobable que Rosario Robles desaprovechó la oportunidad histórica de poder haber ayudado a las personas más pobres del país por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. Por otra parte, Rosario Robles no tuvo abuela porque se cometieron desfalcos justo con los fondos que iban destinados para apoyar a las víctimas de los sismos, lo cual nos da muestras de las entrañas tan podridas que tiene Rosario Robles. Sin embargo, miren, me da mucha alegría, me da mucho gusto que le negaron la suspensión contra la orden de captura a Rosario Robles. La señora interpuso su amparo y le dijeron, nanáis, naranjas, no procede tu amparo por una simple y sencilla razón. Hasta el momento no existe una orden de aprehensión. La razón por la que la citaron al juzgado es para que comparezca, pueda dar su testimonio. Sin embargo, no hay una orden de aprehensión, probablemente porque se encuentra la fiscalía aún armando este proceso. Algunas personas podrían decir, oye, se están tardando demasiado los de la fiscalía. Sin embargo, es importante que el proceso, que la investigación, que la acusación, que la carpeta esté más que sustentada, más que sólida, más que justificada, para que a ningún juez se le haga fácil otorgarle un amparo a esta señora y que diga simplemente, se deja en libertad por falta de elementos, porque no se ha podido probar suficientemente su responsabilidad penal. Eso, eso es lo que precisamente se quiere atacar. Por lo tanto, la Cuarta Transformación, la Fiscalía General de la República, el gobierno de López Obrador, no se puede dar el lujo de dejar una acusación débil o blandengue, como durante muchos años ha ocurrido en las diversas fiscalías con la extinta PGR o Procuraduría General de la República. ¿Pero qué dice la nota fresca, fresca que tenemos de proceso? Esta está titulada, Niegan suspensión contra orden de captura a Rosario Robles por no existir orden de aprehensión. Un juzgado federal negó la suspensión definitiva a Rosario Robles, con la que buscó gozar de protección judicial contra una posible orden de captura por las investigaciones derivadas de la llamada estafa maestra. Pero ojo, es importante, es interesante cómo se está jalando el hilo de toda esta tremenda estafa, la estafa maestra, y cada vez están saliendo más detalles de esta pudrición. Por lo pronto nos llama la atención cómo uno de los empresarios que ayudó, que fue vínculo para tapar todas estas fechorías, para cometer estas estafas, para falsificar los documentos y decir que sí se estaban brindando servicios, que sí se estaban comprando obras y productos para finalmente estos cuates, estos políticos prinosáuricos, embolsarse la lana, quedarse con los recursos públicos. Y bien dijeron en el rancho, el miedo no anda en burro. Y por lo pronto un empresario vinculado a Rosario Robles, en la operación entregables, presentó un juicio de amparo. ¿Quién es? Se llama Alejandro Ortiz y dice la nota. La demanda presentada por Alejandro Ortiz Monasterio de Noriega, dueño de Almeba, todavía no ha sido admitida. Los correos electrónicos de Almeba fueron usados para enviar expedientes fabricados a exfuncionarios de la CESOL y de la CEDATU. Y miren, para saber cómo cometían todas estas fechorías, cómo ayudó el despacho de Almeba S.A. para tapar todas estas corruptelas, aquí tenemos lo siguiente. Una cadena de correos revelada por Aristegui Noticias el 30 de junio del 2018, revela el uso de direcciones de correos electrónicos de la empresa Almeba en la falsificación de expedientes de obras y servicios que no se realizaron, pero que sí fueron pagados por las dependencias a cargo del extitular de CEDESOL y CEDATU, Rosario Robles Berlanga. Y en específico tenemos un correo electrónico muy comprometedor que está haciendo que Rosario Robles tenga tremendos dolores de cabeza. Pues dice esta investigación, un correo electrónico fechado el 14 de noviembre de 2016 en el que aparecen copiados empleados de Almeba como el propio Alejandro Ortiz Monasterio demuestra la fabricación de expedientes para salvar la indagatoria que la Auditoría Superior de la Federación inició al detectar la triangulación y subcontratación de servicios en dependencias como la CEDESOL y la CEDATU cuando Rosario Robles fue la titular de ambas dependencias. Como lo conversamos, te anexo la factura FA54 de integradores de telecomunicaciones e informática sobre el proyecto de capacitación con José Luis y Omar, así como la documentación legal de la empresa, señala el comunicado. Y se abre una esperanza, se abre una esperanza mi querida familia Nopal Times que este caso, el de la estafa maestra, no sea un número más de la cochina impunidad. Por lo pronto, ya están investigando algunos de los domicilios que utilizaron para fabricar todos estos expedientes y así justificar que se habían dado o comprado estos servicios. Pero, ¿de cuánto fue el desfalco de la estafa maestra? Aquí tenemos esta nota, la cual es de Aristegui Noticias y está titulada Así fue la operación entregables. Funcionarios de Rosario Robles inventaron expedientes para salvar auditorías. Y aquí nos recuerda que los documentos falsificados son la última pieza del esquema de corrupción que en las observaciones de la Auditoría Superior equivalen a irregularidades por más de $7,700 millones de pesos entre 2011 y 2017, es decir, durante el final de la administración de Felipe Calderón y los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto. La investigación permite concluir que servidores públicos al mando de Rosario Robles coordinaron a empresas fantasmas desde la contratación, pagos, armando de expedientes y el engaño de los auditores que buscaban pistas sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior. Estas revelaciones derriban la versión oficial que las dependencias federales nunca tuvieron contacto con las firmas subcontratadas y que no hubo operación centralizada para desviar el dinero de los contribuyentes. Y se me hace curioso, se me hace irónico como Rosario Robles en un inicio sí salió muy macha la señora diciendo que ella se iba a presentar, que no iba a haber ninguna bronca, todo esto señalándolo por medio de su abogado. Sin embargo, a medida de que tanto existen investigaciones, se le han congelado sus cuentas, nombre la señora y ahora sí siente que se le cae el mundo. ¡Calla! Y díganme si no o cómo podríamos interpretar esta carta que le envió a la Suprema Corte de Justicia, al ministro presidente Arturo Saldívar, pidiéndole que hubiera piso parejo, que por favor que no la convirtieran en la cara de todo este esquema de corrupción, que también había otras personas que se les debería de investigar y que en esas dependencias ella no tuvo ninguna responsabilidad. ¡Vaya, vaya, vaya! No está de más que sí se puedan investigar a estas empresas fantasmas que les ayudaron a armar todos sus expedientes para falsificar e intentar pasar estas auditorías. No me sorprendería que Rosario Robles también pudiera sí estar involucrada, sí estar embarrada. Y además de esta carta que veíamos que no más faltaba la nieve, la escarcha y el violín para causar más tristeza, también se ha convertido en algo muy surrealista, muy gracioso, muy ridículo incluso como el abogado decía que solo le habían congelado 20 mil pesitos que les quedaban de cuando ella era funcionaria. Pero de forma posterior, cuando le fijaron el precio de la garantía, así de buenas a primeras sacó los 70 mil pesos en unos segundos. Andy caramba que nos diga cómo fabrica o cómo produce el dinero tan rápido, que de ser una triste desempleada pasó a ser una próspera empresaria que saca dinero de un momento para otro. También me gustaba cómo la gente le ha dado todo para llevar en bolsita a Rosario Robles. Por ejemplo, este usuario Javier Reyes quien decía al bote por emitir autorizar documentación ficticia que no cumple con la ley de transparencia. También decía Joel, un obrero tiene más, eso a la Chayo no le alcanza ni para las tortillas, menos para pagar abogado. Y su casita la sacó del Infonavit, pobrecita, y tanto que le dio a este país, ¿verdad Peña Nieto? También se me hacía interesante este comentario de Jaime quien señalaba, ahora entiendo por qué muchos de esos corruptos y mucha gente decía que si gana López Obrador me voy del país y pensé que era porque nos iba a pasar como Venezuela, pero ahora entiendo que tenían miedo de que los metieran al bote de tanta corruptela que hicieron. Sobre este tema nosotros estaremos insistiendo, pidiendo y presionando para que la Fiscalía General de la República si arme muy bien una acusación, sería imperdonable que una pez gordo como Rosario Robles se le dejara ir de buenas a primeras. Claro, también nos parece importante que se pueda investigar, procesar y juzgar a toda la bola de cómplices, por supuesto también otros políticos peces gordos, pero también a los abogados, a los notarios, a los contadores y a todos los demás empresarios que ayudaron a cometer todas estas estafas. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto mi querida familia Nopal Times? ¿Cuándo creen que pudiéramos ver a Rosario Robles en el bote? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pecharruelo, no se olviden de participar, por lo pronto muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos cómo se ha colapsado la economía del mundo con este ataque comercial entre China y Estados Unidos. Estaremos viendo cómo nos está llevando entre las patas a los diversos países como México, a los países emergentes, por este combate de los gigantes. Así es, también vamos a poder ver cómo está afectando esta situación en las bolsas de todo el mundo. ¿Cómo le están dando a los chinos donde más le duele a Donald Trump? ¿Y cómo está afectando eso sus bases con los granjeros de los Estados Unidos?